Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a continuar con nuestra sesión del día de ayer sobre tramitación, sustanciación y resolución del procedimiento especial sancionador. Como notarán, pues bueno, me encuentro transmitiendo desde la Escuela Judicial Electoral las nuevas aulas, ¿no? Entonces cambiamos de escenario y por lo tanto, pues bueno, como estoy en una de estas nuevas aulas, pues me parece que hay como eco, ¿no? He tratado de filtrarlo con los audios y ahí sí se llega a filtrar algún sonido extraño, pues bueno, pues es inevitable, ¿no? Así están las instalaciones, ¿no? También, pues en consecuencia no tengo mi poderoso monitor, así que pues creo que no los voy a poder ver adecuadamente, ¿no? Como en otras sesiones. Me gustaría, por favor, alguien ayudar abriendo su micrófono para ver cuál es la calidad de mi audio, digo, para ver si alguien, si ustedes hablan, yo puedo escucharlos. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ah, ok, sí, sí, escucho bien. Muchas gracias, Maribel. Sí, con gusto. Ok, bueno. Entonces, el día de hoy, pues les digo, lamentablemente no tengo mi monitor, ¿no? Entonces, eso me incomoda algo porque no las voy a poder ver adecuadamente y esto, pues bueno, si en algún momento alguien quiere participar o solo hago una pregunta, pues bueno, no duden en tomar el micrófono en esta ocasión porque puede ser que se me complica un poquito esto, ¿ok? Entonces, con confianza. Voy a iniciar con la presentación. Permítanme. A ver, perdón, es que les digo que... Y ya está, perdón. No, no. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahí ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Ya se ve. Ok, nada más que tengo un problema porque yo no los veo. Cuando usted presenta no nos puede ver. Así es siempre. Digo, cuando uno solo tiene una pantalla. Sí, si tuviera dos cuentas, dos dispositivos, en uno nos puede ver y en otro presenta. Ah, ya. Híjole, es lo malo, ¿verdad? A ver, esto. Bueno, pues va a ser inevitable entonces que no pueda verlas y verlos. Entonces, pues, lo que les comentaba, les voy a agradecer muchísimo. Pues bueno, si tienen alguna pregunta, duda, duda, pues me lo hagan saber porque no los estoy viendo. ¿No? Entonces, este, esto es como medio, medio incómodo. Pero bueno. Bueno, antes de empezar, voy a tratar de bajar la pantalla de vez en cuando, pues para que no haya problema. Bueno, quiero recordarles un poquito qué fue lo que vimos la sesión pasada, ¿no? En la sesión pasada, pues bueno, empezamos a abordar un poco recordando qué era el procedimiento especial sancionador, las cualidades que tenía como particularidad este procedimiento. Y, pues bueno, algunos de sus compañeros señaló respecto de la cuestión de ser un procedimiento sumario, que es muy rápido, busca ser bastante breve en los términos, para, pues bueno, poder así prevenir, ¿no? O, pues, limitar aquellas infracciones que se puedan estar dando durante el proceso, el desarrollo del proceso electoral, ¿no? Y dentro de estas características, pues, se encontraban las medidas cautelares, las cuales consideramos que eran muy, muy importantes estas medidas cautelares. Después, pues bueno, continuamos nuestro seguimiento, ¿no?, de este procedimiento que entramos en la materia y, pues ya vimos cuál era su fundamento, ¿no?, quienes intervenían por parte del Instituto Nacional Electoral como la autoridad encargada de sustanciar el procedimiento. Y, pues bueno, también vimos en el caso de ya del plano jurisdiccional, pues, quién es la autoridad en la materia, siendo la sala regional especializada. Así, pues bueno, determinamos esta competencia que es dual, ¿no?, para resolver el procedimiento. Por una parte, el INE, por otra parte, el TPJF a través de la sala regional especializada. Y, bueno, también vimos que, pues, dependiendo del tipo de infracción, pues bueno, tendremos también la participación de otros órganos del Instituto Nacional Electoral. Y también respecto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de impugnar las vías cautelares y también impugnar la resolución del propio, bueno, impugnar el propio PES, pues interviene la sala regional, digo, la sala superior. Y, bueno, posteriormente, pues encontramos ya cuál era la procedencia. Veíamos ahí la violación a lo establecido en las bases, la base tercera del artículo 41, nuestro radio y televisión, propaganda personalizada, otros recursos públicos, lo cual se contempla en el séptimo y octavo del 134 Constitucional. También la contravención de normas sobre propaganda política o electoral, actos anticipados de pre-campaña y campaña, y las quejas por violencia política de género. Pero también advertíamos la defensa de derechos humanos, como es el caso del hecho de que se encuentren menores de edad en los promocionales, en el pautado de televisión. Y, bueno, otro tipo de materiales. Vimos esta cuestión de la violencia política de género, planteamos la idea de que el trámite, en términos muy generales, de este procedimiento, pues consta de cinco etapas. Ahí lo vemos, la recepción, la aplicación o no de las medidas cautelares, la audiencia de pruebas e legatos, la resolución de la sala regional especializada, y finalmente la impugnación, en su caso, ante la sala superior. Vimos esta ruta del PES, que es la que vamos a poner. Establecimos las bases de este procedimiento, la denuncia, los requisitos que debe de tener la denuncia, quiénes son los sujetos legitimados. Y mencionábamos esto de que las personas físicas lo harán por derecho propio, y yo había quedado de comentarles esto sobre la legitimación de los representantes, que no había apuntado esta jurisprudencia, la cual señala que la representación es admisible en la presentación e interposición de los medios de impugnación en materia electoral. Esto, pues bueno, de acuerdo al artículo 41, en el cual, pues bueno, se busca la protección de los derechos humanos. En ese sentido, pues el permitir a los ciudadanos y a los ciudadanos el promover medios de impugnación en materia electoral a través de representantes, pues es una opción que permite ampliar el acceso a la justicia. En ese sentido, pues bueno, si bien aquí se plantea la idea de medios de impugnación en materia electoral, pues mutatis, mutatis, me parece que si es admisible la representación para que los ciudadanos lo hagan en estos medios de impugnación, pues también aquellos que tienen origen, no solo que tienen que ser resueltos por el Tribunal Electoral por el Judicial de la Federación y son también aquellos que inician en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y bueno, ya también vimos qué era la presentación, de qué forma se podía presentar, señalamos que puede ser por escrito, de forma orden y por medios de comunicación electrónica. Esto, pues ya en el entendido de este avance que se ha dado respecto del juicio en línea, ¿no? Las pruebas, las cuales, pues bueno, se presentaban al momento del escrito, en el cual, pues bueno, nosotros vamos a advertir, ¿no? Cuáles son las pruebas que se presentan, a su vez cuáles pueden ser necesarias, ¿no? Que se desahoguen por parte de la autoridad y bueno, pues que nada más se puede ser objeto de los hechos controvertidos. Hablamos de las pruebas técnicas en el caso de, pues, como son medios de comunicación radio y TV y sobre todo en este nuevo paradigma que se ha transitado, ¿no? Nuestro modelo de comunicación política que tiene que ver con el uso de redes sociales, pues advertíamos las cualidades de las pruebas técnicas, la naturaleza que tienen y, pues, cómo se podrían perfeccionar estas pruebas técnicas y es siendo esto, pues, que se deben de adivincular con otros elementos de prueba y a su vez, pues bueno, se deben de plantear con precisión los hechos y las circunstancias que se pretenden demostrar, ¿no? Así, pues bueno, también ya una vez que señalamos estas circunstancias sobre la prueba que, pues, era necesario advertir cuáles podrían ser las líneas de investigación o qué pruebas se requerían, pues bueno, observamos, ¿no? Cuáles son, pues, estos parámetros para realizar la investigación, ¿no? Y, pues, aquí ya planteamos, ¿no? Esto de los hechos denunciados, ¿no? Son con apego, ¿no? Estos principios de legalidad, profesionalismo, las diligencias, de qué forma, qué naturaleza tienen, la autoridad y me parece que nos quedamos, nos quedamos por aquí. ¿Esto es así? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok. Miren, ahora sí vamos a pasar a la parte, pues, más procesal. Ahora sí vamos a entrar, ya que tenemos claro, ¿no? Cuáles son, pues, la procedencia, ¿no? Los elementos que tienen que tener nuestro estrito de demanda, ¿no? Nuestras pruebas, además. Ahora sí vamos a entrar a la ruta que sigue el procedimiento especial sancionador, ¿no? Esto les mencionaba yo, es, este, pues, algo bastante procesal, pero, pues, bueno, vamos a tratar de hacerlo ameno en la medida de lo posible. Ok. Entonces, bueno, regreso a mi pantalla. Si en algún momento yo siento que estoy proyectando algo y no se ve, este, les agradecería mucho, me lo hagan saber, ¿ok? Porque como no veo, entonces, este, les agradecería mucho, ¿no? Ahorita, por ejemplo, sé que no se está viendo, ¿no? Pero si en algún momento estoy, creo yo que estoy planteando una diapositiva y no la ven ustedes, pues, me avisan, ¿vale? Entonces, planteábamos, bueno, vamos a verlo rapidito otra vez. Los parámetros para la investigación, pues, ya hemos mencionado, ¿no? Los principios. Que las diligencias se practiquen para dar fe de actos de naturaleza electoral no serán obstáculo para que se lleven a cabo diligencias propias de los procedimientos especiales sancionadores. En los acuerdos de erradicación o admisión de la queja se especificarán las diligencias necesarias de investigación. Esto es especificar, ¿no? Este, con claridad, cuáles son las líneas o las posibles líneas de investigación sin perjuicio de dictar diligencias posteriores. Esto es que la sala regional también pueda determinar que, ante la falta o que el expediente, pues, no sea, no sea debido, bueno, más bien no sea sustanciado debidamente, pues, bueno, pues se determine que puedan haber otras diligencias. La autoridad sustanciadora en su función de dar fe pública de actos de naturaleza electoral tomará las medidas necesarias para evitar que se alteren, destruyan o extravíen las huellas o vestigios que acrediten los hechos denunciados, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque ahí observamos que, pues, bueno, sí debe de haber este cuidado sobre las pruebas. Y fíjense aquí cómo lo señala, ¿no? Que no se alteren, no se destruyen o se extravíen las huellas o los vestigios que acrediten la existencia de los hechos denunciados. Y sobre todo, pues, bueno, porque en muchos casos, pues, se parte de indicios y, pues, es importante tener una construcción de la evidencia para poder acreditar o no que existió alguna infracción. La, bueno, otro punto, la autoridad instructora se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar debidamente el expediente. Esto es muy, muy, muy importante porque, como mencionaba, puede ser que ahorita que veamos los plazos, los plazos para resolver el procedimiento especializacionado sean muy breves, pero sí puede ocurrir. O sea, se sabe que aunque existan unos plazos determinados, o sea, pues ahora sí que jurisprudencialmente se ha determinado que si la autoridad rebasa estos plazos, no quiere decir que esté violentando el procedimiento, sino que más bien en uso de sus competencias va a tratar de sustanciar de la mejor forma cada uno de los expedientes. Entonces, de esta forma, si se llegara a pasar por alguna circunstancia de estos términos, claro, de acuerdo a, pues, la posibilidad de no afectar, ¿no?, este, en mayor medida el desarrollo del proceso electoral, pues, bueno, lo que va a tratar de hacer es de sustomar el tiempo que sea necesario para sustanciar este procedimiento. En un expediente, por ejemplo, si a lo mejor la queja se presenta el día viernes y, pues, bueno, aunque se hacen las notificaciones necesarias con prontitud, pues, puede ser lo que les mencionaba, ¿no?, que las autoridades en otros casos, pues, pues, viven sus ritmos, ¿no?, viven bajo, pues, otros, otros parámetros que no necesariamente son los de la materia electoral. En el día de consecuencia, pues, puede ser que el sábado y el domingo no atiendan, ¿no?, estos requerimientos o que, este, pues, simplemente puedan llegar a señalar, oye, ¿sabes qué?, pues, no estoy preparado para darte esta información que tú necesitas. Entonces, pues, te pido, por favor, que, pues, bueno, me indiques, ¿no?, cuánto tiempo tengo, ¿no?, o sea, es esto que tú me estableces, o, oye, ¿me puedes dar más tiempo?, este, y, bueno, o a veces sucede que ni siquiera responden. Entonces, eso es lo que hay que considerar al momento sustancial y, por lo tanto, a veces, pues, bueno, que se envía el expediente, pues, lo que llega a suceder es que en la sala regional, pues, puede ser que digan, oye, ¿sabes qué?, este expediente, pues, bueno, no tiene los elementos, se requiere de, pues, este, mayores probanzas, ¿no?, y, pues, bueno, hay que hacer más diligencias, ¿no?, entonces, esto viene a modificar. Por eso es muy importante este punto que había señalado. Bueno, y, finalmente, respecto de este punto, en relación a las medidas cautelares, tratándose de publicidad o propaganda que se considera ilegal en bardas, espectaculares o vehículos, ¿bastará para la propuesta del acuerdo de tales medias? cautelares que se demuestre que existan indicios suficientes de su difusión. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante a profundidad estas particularidades de las medidas cautelares porque, como lo se apunta en este párrafo que acabamos de leer, lo que vamos a observar es que, bueno, debe haber esta, debe de, para la aplicación de las medidas cautelares, pues, bueno, debe de haber indicios que permitan entender que existe, ¿no?, una conducta, una infracción que, pues, bueno, debe de tener una suspensión y, pues, por lo tanto, es que, pues, es importante las consideraciones alrededor de las cuales se aplican las medidas cautelares, pero eso lo vamos a ver un poco más, más adelante a profundidad. Vamos a dejarlo así y, bueno, así este diagrama me parece que lo ven pequeño. Vamos a verlo más grande. Ahí, ahí está. ¿Ya lo observan? Este allí que me puede decir que sí, que no. Sí, 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 se observa. Ok, bueno, entonces, miren, aquí vamos a ver la rota de este procedimiento especial sancionador en este bujograma. Bueno, como vemos, vamos a tener, pues, un inicio que, como habíamos señalado anteriormente, inicia con la presentación de la queja o la denuncia o el inicio del procedimiento de oficio. Posteriormente, el órgano del Instituto Nacional, recordemos que hay algunos que pueden establecerse por las juntas ejecutivas o que pueden llegar a oficinas centrales, ¿no? Así que el órgano del Instituto Nacional Electoral que reciba o promueva la denuncia va a remitir la misma a la Secretaría Ejecutiva del propio instituto y esta instruye a la unidad técnica de comunicación, o a la unidad técnica de lo contencioso electoral para que sea examinada junto con las pruebas. Y ya sabemos nosotros que en la unidad técnica de comunicación social, pues, hay una dirección especial, que se dedica a este procedimiento especial sancionador. Así, bueno, la UCEI, pues, bueno, va a tener dos opciones, ¿no? Por un lado, puede ser que no admita la denuncia, ¿no? Que la deseche, deseche la denuncia y notifique al denunciante por medio expedito dentro de un plazo de 12 horas. Ahora, ¿qué, este desechamiento puede ser impugnado? Sí, claro, está ante quién, ante la Sala Superior. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos por los cuales se puede desechar una denuncia? Fíjense, son interesantes porque en ocasiones puede haber algunas problemáticas derivadas de los motivos por los cuales se desecha. Miren, son, ahorita les comento cuáles son. El primero es que no se reúnen los requisitos, no se reúnen los requisitos que ya hemos visto, ¿no? En la presentación de la queja o la denuncia, ¿no? Entonces, como no se reúnen los requisitos, pues, bueno, se desecha. B, los hechos denunciados no constituyen una violación. Este es uno de las causales de desechamiento que, pues, puede generar algo de ruido, ¿no? Porque, pues, bueno, en la apariencia, pues, la autoridad puede considerar que no se reúnen los hechos denunciados no constituyen una violación. Sin embargo, se puede argumentar que, pues, lo que está haciendo la autoridad es decidir sobre el fondo del asunto. Entonces, pues, ahí es donde hay un cierto problema, ¿no? Porque, como sabemos, aquí todavía no se está resolviendo, solo se está sustanciando. Pero si desde la entrada puede ser que se considere que, pues, no se constituye una violación, pues, ahí puede haber que los impugnantes señalen, ¿no? Oye, pues, ¿sabes qué? Pues, es que me están desechando mi denuncia y ¿por qué no constituye, pues, en su perspectiva una violación cuando sí lo es? Entonces, pues, bueno, este punto es el que se presta como a mayor interpretación y problemática, ¿no? De si es o no es y hasta qué punto, pues, con el observar la denuncia, pues, hasta qué punto no se está yendo, ¿no? La autoridad examinadora a determinar parte del fondo del asunto, ¿no? Pero, bueno, eso hay que tenerlo nada más ahí anotado. Tres, no se aportan pruebas. Y esto es que, pues, bueno, como habíamos señalado, las pruebas se presentan al momento de presentar la queja o la denuncia, ¿no? Y entonces, pues, no se encuentra, ¿no? Material probatorio que, pues, permita distinguir qué es o que incluso, pues, también no se señale cuál es el material probatorio que se requiere. Por ejemplo, en términos del pautado, es interesante, ¿no? Observar que en ocasiones se le puede señalar a la autoridad, ¿no? Oye, mira, es que se transmitió el viernes un programa, ¿no? De tal o cual característica, en donde se daba una infracción. Bueno, si era un spot de los que pauta el Instituto Nacional Electoral, bueno, sí, pero ¿a qué hora, no? No, pues, el viernes, ¿no? El viernes en la tarde, sí, pero el viernes en la tarde, ¿en qué canal, no? Este, pues, en la tarde, para ti, ¿desde a qué hora se empieza la tarde, no? Desde el mediodía y hasta las, ¿qué? Seis, siete, ocho de la noche. Digo, entonces, hay que tener esa precisión, ¿no? Para también enseñarle a la autoridad, si, oye, se requiere algo respecto al pautado, pues, tal. Ahora, peor aún, si nada más se señala, oye, fíjate que en un programa de radio, este, se advirtió un mensaje, un llamamiento al voto. Bueno, sí, pero ¿qué programa? ¿Qué estación de radio? ¿A qué hora? Y la verdad es que ahí, pues, si se puede ser preciso, es en el desarrollo del programa durante, ¿no? Se empieza a las dos, ¿no? Entre las 2.30 y los 2.35 fue cuando se presentó esta circunstancia. Entonces, se le está otorgando al Instituto Nacional Electoral, pues, ahora sí que indicios, bueno, información que permite, ahora sí, encontrar los indicios para poder encontrar ese material que, pues, se está señalando, ¿no? Entonces, esto es, no hay que perderlo de vista, ¿no? Y, bueno, finalmente, la frivolidad de la denuncia, ¿no? Y por frivolidad de la denuncia, pues, bueno, ahí, pues, pudiera ser como también este margen de discrecionalidad. Sin embargo, pues, en ocasiones, pues, la frivolidad de la denuncia puede ser, este, bastante, bastante clara, ¿no? Fíjense, en ocasiones lo que les mencionaba, ¿no? Pues, se llegan a denunciar espectaculares, se llegan a denunciar actos, ¿no? Este, se llegan a denunciar spots y demás, pero, bueno, hay que ver también el contexto, ¿no? De lo que nosotros estamos considerando, les decía yo que, por ejemplo, no es el caso, ¿no? Pero es un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Este, fíjense que tal candidato está haciendo un acto, ¿no?, religioso. En este momento, un acto político religioso, ¿no? Pues, bueno, a ver, ¿cuál es su prueba? Pues, sucede que el hombre, pues, sí es religioso en su vida privada, ¿no? Y cada domingo va a misa. Entonces, pues, que el hombre vaya a misa siendo candidato, pues, o sea, no está generando ningún acto propagandístico. Entonces, sí, en muchas ocasiones, pues, sucede que se hacen denuncias, ¿no? De, oiga, es que apareció en televisión. Bueno, pues, sí apareció en televisión, pero hizo algún llamamiento al voto, traía algún color. Este, pues, ¿qué fue lo que dijo, no? E igual, a lo mejor, bueno, presentó un informe. Sí, pero, ¿qué dijo en el informe? Presentó simplemente los resultados de lo que había realizado. Ah, bueno, es diferente. Entonces, hay que tener claridad sobre, pues, cuál es la conducta realmente que se considera una infracción. Y si realmente se está cumpliendo de ahí en fuera, pues, bueno, se puede tachar como frívola. Y, bueno, ya mencionábamos que está la unidad técnica de lo contencioso, pues, puede hacer esto, desechar la denuncia por estos motivos que acabo de señalar, o por el contrario, pues, aceptar la denuncia. De esta forma, pues, lo que va a hacer la unidad técnica va a ser emplazar a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de 48 horas posteriores a la admisión e informar al denunciado la falta imputada y se le envía copia de la denuncia y sus anexos, ¿no? Entonces, de esta forma, en este momento es muy importante cuando se da la aceptación de esta demanda, o sea, denuncia, porque el siguiente paso va a ser el emplazamiento, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que a lo mejor esta Fernanda o Patricia, ¿no? Quieren denunciar a Salomón, ¿no? Entonces, para que Salomón, pues, pueda tener esta oportunidad de defenderse sobre lo que se le está imputando, pues, bueno, la autoridad va a emplazar a Salomón para decirle, oye, ¿sabes qué? Salomón, Fernanda y Patricia señalan que tú hiciste esto, ¿no? Entonces, vas a tener, mira, aquí te entrego la denuncia, ¿no? Te entrego el material probatorio en el cual, pues, bueno, están señalando que tú tuviste una conducta infractora. En vía de consecuencia, pues, mira, te doy tanto tiempo para que tú prepares tu defensa y acudas a esta audiencia de alegatos. Y ahí, pues, bueno, vas a tener la oportunidad de poder señalar, pues, bueno, cuáles son, ¿no? Tus puntos de vista sobre esto. Ahorita vamos a entrar a esta sesión de alegatos para que ustedes vean qué es lo que comprendo, ¿no? Pero, bueno, la intención aquí es comprender que, pues, bueno, no solo va a ser de me voy a quejar y que resuelva el instituto, ¿no? También, bueno, y que se sustancie y que se resuelva la sala regional, ¿no? Se trata también de, bueno, me están imputando un hecho, te voy a tener la oportunidad de presentar o de también señalar lo que a mi derecho convenga. Entonces, esto es muy importante. Bueno, en esta parte también, pues, sucede, ¿no? Que, pues, como sabía, habido señalado, ¿no? Las medidas cautelares. Sí, pues, la unidad técnica considera que se deben adoptar medidas cautelares o no. Entonces, de esta forma, si considera que, pues, se deben adoptar medidas cautelares, lo procedente es que estas medidas se proponen a la comisión de quejas y denuncias dentro del mismo plazo de 48 horas. Como vemos, todavía estamos en el mismo nivel. Ahora bien, pues, bueno, el acto, pues, podrá ser impugnado. Esto es que las medidas cautelares, ya sea que se otorguen o no se otorguen, podrán también ser impugnadas ante la sala superior, la cual, pues, bueno, va a determinar si, pues, bueno, fue acorde que se otorgaran o que no se otorgaran, ¿no? Y eso es independiente, ojo, aquí es importante, es independiente a la resolución del fondo, porque si se impugnan estas medidas cautelares, bueno, si se otorgan o no, lo que va a resolver la sala superior solo es respecto de las medidas cautelares. No va a decidir todavía sobre el fondo. Eso vendrá, este, este, posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos lo de las medidas cautelares. Entonces, ahora bien, regresando aquí a nuestro, a nuestro eje, ¿no?, central, la unidad técnica, pues, lleva a cabo, ahora sí, ya, ininterrumpidamente, en forma oral, la audiencia de pruebas y alegatos. Aquí se señala que, bueno, se da de forma oral la audiencia de pruebas y alegatos, pero, como veremos, la audiencia de pruebas y alegatos, esta audiencia se va a dar sí o sí, ¿eh?, ¿no? O sea, aunque no vaya, este, el impugnante, este, no se presente, debe de darse esta sesión de pruebas y alegatos. Y ahora, señalaba yo, oral, hay casos en los que no necesariamente se da de manera oral. O sea, hay casos que en ocasiones, pues, bueno, este, se puede presentar por, por escrito, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, ¿no?, este, Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro presidente, ¿no?, al cual, pues, bueno, se le está señalando, ¿no?, algún tipo de infracción, pues, él no se presenta, ¿no?, como tal, ¿no? Él tiene una consejería jurídica, ¿no?, que es la que, pues, cuando son estos tipos de temas son los que se presentan. Y en muchas ocasiones lo que se hace es que, pues, bueno, se hace de forma escrita, ¿no? Pero, pues, bueno, la idea es que, pues, tenga oralidad, ¿no?, para cumplir esta idea de contradicción entre las partes. Vamos a continuar. Y, bueno, celebrada la audiencia, la unidad técnica, turno inmediatamente el expediente completo, exponiendo las medidas cautelares y las diligencias realizadas con un informe, en un informe circunstanciado, a la sala regional especializada. Hay que apuntar que, fíjense, ahorita que decía esto de se envía el expediente a la sala regional especializada. La sala regional especializada, hay un sistema informático que tiene tanto el Instituto Nacional Electoral como la sala regional especializada. Este sistema lo que va a permitir es que, así como entra la demanda, ¿no?, la queja, esa va a estar, se sube a un sistema. Y la sala regional especializada ya va a tener así, ahora sí que las antenitas de vinil, ¿no?, de Chapulín, ¿no?, le van a empezar a sonar y va a tener, oye, entró una nueva queja, ¿no?, una demanda, sí, de quién es, va a saber de quién es y sobre qué se está quejando. Y va a poder irle dando seguimiento. Es más, incluso la queja ya desde ese momento ya se empieza a turnar en la sala regional especializada. Ya hay un magistrado que ya tiene una ponencia que ya tiene los ojos sobre cuáles asuntos vienen, ¿no?, cuáles vienen en puerta, ¿no?, y cómo se están sustanciando. Es decir, ya desde antes ya trae en cuenta eso. Este sistema informático sirve, pues, bueno, para que se tenga claridad y rapidez, ¿no?, y se pueda resolver bajo la idea de cumplir con estos tiempos, ¿no? Entonces, aquí es importante que no pierdan de vista que la sala regional no se va a enterar en el momento en el cual, como lo vemos en nuestro flujo grama, en cierta forma. O sea, sí se hace porque se cumple, pues, con los parámetros que indica la ley. Pero también desde antes estos sistemas electrónicos ya están operando, ya están trabajando para que ambas instituciones, pues, ya estén en coordinación y puedan resolver con prontitud, ¿no? Entonces, no hay que olvidar este elemento porque estos expedientes sí están en físico, pero también son resguardados de manera electrónica. Por eso, cuando se implementó el juicio en línea, pues, ahora sí que algo que ya sucedía es que, pues, desde la implementación de este PES bajo esta estructura, bajo esta modalidad de que fue sustanciado por el INE y resuelto por el TPJF, pues, se plantearon estos sistemas electrónicos. Entonces, pues, ya venía una experiencia desde antes para poder implementar o extender los sistemas de juicio en línea a otros medios de impugnación. Entonces, pues, ya era una consecuencia lógica. Digo, no quiero dejarlo pasar, pues, para que ustedes vean que, pues, cuando hablamos de justicia en línea, pues, hay un antecedente muy claro en este procedimiento especial sancionador, que es el que permitió ya comprender como un andamiaje para poder implementarlo, ¿no? Y que, pues, es lo que sucede con estos expedientes electrónicos. Ahora, volviendo a nuestro flujograma, ya que, pues, se envió con este informe circunstanciado que, en verdad, o sea, tiene que dar cuenta de cuáles son las medidas cautelares, si se trataron diligencias, ¿no?, cuáles fueron estas, de qué forma, qué resultados hubo. Se tiene que describir a detalle. Bueno, ya sí, el presidente de la Sala Regional Especializada turno en el expediente del magistrado Ponete. Yo les había señalado que, pues, bueno, aquí lo tenemos de esta forma en el flujograma, pero lo cierto es que en este sistema que se tiene, ya desde que está en el INE, ya alguien lo está esperando, ¿no? Ya hay un magistrado o magistrada, porque, como vimos, ¿no?, hay el magistrado presidente, ¿no?, otro magistrado, pero también está la magistrada Coelho, ¿no? Entonces, ahí, pues, puede llegar a cualquiera de estas tres ponencias, ¿no?, de estos magistrados y de la magistrada. Y, bueno, posteriormente, el magistrado ponente radica la denuncia y verifica el cumplimiento de los requisitos de ley. Aquí es importante, porque en este momento, pues, bueno, también existe, si bien ya viene dándose, pues, una observación del expediente, aquí, pues, el magistrado puede considerar, existen omisiones o deficiencias en la integración o tramitación del expediente, o alguna violación a las reglas legales. Pues, bueno, si esto, si alguno de estos aspectos llegara a suceder, la sala regional especializada puede ordenarle al instituto la realización de diligencias para mejor proveer, ¿no? Entonces, le puede decir, oye, Instituto Nacional Electoral, fíjate que, este, aquí, pues, a lo mejor, bueno, no está suficientemente claro, pero hay una línea de investigación fuerte, ¿por qué no se ha...? O, por ejemplo, si es en Facebook, ¿no?, que ya hay acuerdos, ¿no?, este, pues, falta esta otra parte, ¿no?, pues, se puede, se puede determinar esto y, pues, no es que se regrese físicamente, ¿no?, sino que electrónicamente se va trabajando con los expedientes y ahí tenemos que, pues, se pueden hacer estas diligencias incluso en esta parte del procedimiento. Y, bueno, si no sucede, pues, dentro de 48 horas siguientes, a partir del turno, el magistrado ponente pone a consideración del pleno de la sala regional especializada el proyecto de resolución. Y así, pues, bueno, en sesión pública de la sala regional especializada se emite la misma resolución en un plazo, aquí señalo, de 24 horas a partir de que se distribuya el proyecto al pleno, ¿no? Y, como sabemos, pues, bueno, esta resolución puede ser impugnada ante quién, ante la sala superior, a través de cuál, del recurso de revisión del procedimiento especial, del procedimiento especial sancionador, ¿no? Entonces, los otros, pues, ya lo conocemos como REP, ya saben, estos, los juicios tienen siglas, ¿no?, y en el caso de este recurso de revisión, pues, bueno, tiene el de REP, ¿no? Y, pues, así, mediante el REP, se puede, se puede controvertir, pues, la resolución. Y en términos generales, pues, bueno, estas son, digamos, este es el flujo que sigue el procedimiento especial sancionador. Hasta aquí, pues, bueno, lo que quería es que tuvieran ustedes un esquema de cuál es la ruta que se sigue. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos este esquema, este flujo grama, lo que vamos a tratar de hacer es analizar algunos de los momentos, ¿no?, de algunos de estos momentos que vimos en el flujo grama y dar algunas consideraciones que, a mi parecer, son importantes que ustedes puedan, puedan tener. Ahí ya vemos a Maribel charlando, por favor, Maribel, ya les dije, cuando tengan algo ahí, pague en su camarita. Este, pero bueno, vamos a continuar. Respecto a la admisión y el emplazamiento, ¿no? Recordemos que, bueno, nosotros tenemos este, en la Legipe, ¿no?, el establecimiento del procedimiento especial sancionador y aquí en la Legipe, pues, bueno, se establece, ¿no?, cuáles son estos pasos, lo que acabamos de ver, cuál es la ruta procesal que va a seguir. Sin embargo, pues, como les advertía, pues, es necesario que nosotros observemos también el reglamento de quejas y denuncias del propio instituto, el cual, pues, detalla algunos aspectos y también, pues, la jurisprudencia, sí, pues, bueno, vamos a tratar de abarcar algunos de estos documentos, ¿no?, normativos y, pues, poder tener, a lo mejor, un poquito más de claridad sobre cada uno de estos momentos. La admisión y el emplazamiento. La unidad técnica admitirá la denuncia dentro de las 24 horas posterior a la recepción. Espérenme aquí, creo que me equivoqué. No, sí, es esta. La admisión, la unidad técnica, la UCE, admitirá la denuncia dentro de las 24 horas posteriores a su recepción, siempre que satisfaga los requisitos previstos en el artículo 10. Nosotros ya los vimos, ¿no?, ya vimos cuáles eran esos requisitos. Ahora bien, admitida la denuncia, la unidad técnica sin perjuicio de realizar las diligencias que estime necesarias, y fíjense, aquí ya lo señala, las diligencias necesarias, ¿no?, entonces, ya debe de tener en cuenta. Emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos que tendrá lugar dentro del plazo de 48 horas posterior a la debida integración del expediente, haciendo saber al denunciado la infracción que se le imputa, para lo cual se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos, así como de todas y cada una de las constancias que integran el expediente con copia simple y o medio magnético, ¿no? Entonces, aquí hablábamos, este es un momento sumamente importante, como vemos, porque ahí es donde se le va a informar a la parte imputada, pues cuál es lo que se le imputa y sobre todo el material, pero también se le va a otorgar una copia del expediente, ¿no? Y aquí dice copia simple o en medio magnético. Ahora, ¿cuáles son los elementos mínimos de este emplazamiento? Esto hay que tenerlo en cuenta, porque el emplazamiento no va a ser cualquier emplazamiento, o sea, no va a ser así como de oye Salomón, mira, te marco por teléfono, fíjate que aquí pasó algo contigo. No, no, no. Debe de cumplirse ciertas características para que este emplazamiento pueda ser válido. De lo contrario, pues bueno, Salomón puede decir, pues bueno, a mí, pues nadie me dijo nada, ¿verdad? O sea, nadie me señaló. O a Nayeli, ¿no? Le pueden decir, oye Nayeli, pues fíjate que este, pues pegamos ahí en la puerta de tu oficina, ¿no? Que pues bueno, tú estás señalada por una comisión infractora y pues Nayeli puede decir, pues yo llegué y no vi nada, ¿verdad? O sea, no observé nada. Entonces, pues bueno, ahí es importante que el emplazamiento, pues cumpla con ciertas características. Bueno, sí, lo que nosotros vamos a encontrar es que los elementos mínimos del emplazamiento, ¿cuáles son? Pues bueno, primero, estar debidamente fundado y motivado como todo en el derecho, fundado y motivado. Es decir, la autoridad administrativa debe expresar el precepto legal, así con claridad, el precepto legal aplicable al caso concreto y señalar con precisión los hechos que se consideran actualizan el presupuesto, el supuesto normativo, ¿no? Entonces, aquí no basta con que te digan la infracción del artículo tal, sí, pero ajá, y luego, ¿qué hechos? O que te digan los hechos, pero no te dicen qué precepto legal, ¿cuál es el marco que fundamenta esa supuesta infracción? Entonces, aquí es muy importante, ya vemos en esto. Ahora bien, emplazar a todos, a todos los sujetos denunciados, o bien a aquellos que derivados de la investigación realizada, sea necesario vincularlos al procedimiento, así, de esta forma, a lo mejor, pues puede ser que no se ha señalado algún sujeto determinado, pero derivado de la investigación, es necesario vincularlos, llamarlos a que participen en el procedimiento. Si eso algo, por fin, una queja que tenga que ver con redes sociales, pues sin duda alguna, pues bueno, a Facebook, o YouTube, o Twitter, o Instagram, pues nos podrá dar o aportar mayores elementos, ¿no? de aquello que nosotros necesitamos, entonces ahí es donde oye YouTube, o por ejemplo, en ocasiones, oigan, es que se violentó un programa, ¿no? de asistencia social, de becas, ah, pues quien sea que esté otorgando ese programa de becas, por favor, autoridad, nos puede explicar de qué trata este programa de becas, cuáles son las reglas, entonces, bueno, hay que llamarlos y también se debe de emplazar. Y bueno, por no ser posible dilucidar su participación, esto ya, ahora, correr traslado a la parte denunciada con la queja, anexos de la misma, así como todas las actuaciones practicadas, le vamos a hacer saber este, a la parte denunciada, como lo vemos aquí, con la queja, los anexos de la misma, así como todas las actuaciones practicadas, entonces tenemos que hacer saber todo, por ejemplo, a Gustavo, oye Gustavo, mira, aquí tienes todo, ¿no? Ahora, citar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, porque como vemos, bueno, vimos y veremos, esta prueba, esta audiencia de pruebas y alegatos es fundamental, y así, pues bueno, se tiene que llamar a estas partes a la audiencia, y pues bueno, se debe señalar con claridad el día y la hora, así como el lugar preciso donde tendrá verificativo, para que no haya alguna circunstancia de yo no me enteré, yo no supe, yo me perdí, este, pues no estaba la hora clara, decía tal a tal hora, no, aquí es importante señalar el día, la hora y el lugar con claridad, nada de que yo no me enteré muy bien, no supe, me perdí en el otro edificio, no, no es posible, ok, ahora, notificar el acuerdo de emplazamiento dentro del plazo legal previsto, al menos 48 horas antes de la audiencia de pruebas y alegatos con el objeto de brindar a las partes la oportunidad suficiente para preparar su defensa, entonces bueno, le voy a hacer saber pues, de qué se le imputa, le voy a hacer saber toda la documentación, lo voy a citar para que acude a esta sesión de pruebas y alegatos, ¿no?, a esta audiencia de pruebas y alegatos, le voy a señalar el día, la hora, el lugar, pero pues también le tengo que avisar con oportunidad, no puedo avisarle, este, en la tarde te veo, el día de mañana, ¿no?, en este caso, pues bueno, se prevé al menos 48 horas antes de la audiencia de pruebas y alegatos. Y bueno, en esta audiencia de pruebas y alegatos, creo que ya también me equivoqué en mi presentación porque aquí ya voy en medidas cautelares, me faltó una, así, aquí está, este, me faltó esto, ¿no?, de la audiencia de pruebas y alegatos, ¿no?, que es importante, vamos a verla primero, pues aquí es donde, pues bueno, es una etapa procesal muy, muy importante porque aquí es donde las partes, pues bueno, van a comparecer en el procedimiento especial sancionador. El artículo 472 de la legipe nos señala, la audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida en forma oral y será conducida por la UCE, ¿no?, de la secretaría debiéndose levantar la constancia de su desarrollo. ¿Cuál va a ser el desarrollo de esta audiencia de pruebas y alegatos que hemos considerado que es muy importante? Pues bueno, se señala tanto en la legipe como en este reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, ¿no? En el caso de la legipe, la misma nos señala en el 472 en el párrafo tercero, la falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia como ya habíamos visto y la audiencia se desarrollará en los siguientes términos. Primero, ¿no?, se va a abrir la audiencia y se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que en una intervención no mayor a 30 minutos, que me parece tiempo suficiente, se resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran. Entonces, aquí es donde ya va a presentar, ¿no? Esto es lo que estoy denunciando y pues tengo este material que considero que corrobó. En este caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa, la unidad técnica de la Secretaría Ejecutiva actuará como denunciante. Siguiente, se dará el uso de la voz al denunciado a fin de que en un tiempo no mayor igualmente va a ser un tiempo semejante al denunciante pues se le otorgan 30 minutos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se va a dar una respuesta a la denuncia ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúan la imputación. Entonces, aquí es importante, ¿no? Porque ya sabemos este principio donde el que acusa está obligado a aprobar, pues va a llegar y va a aprobar, ¿no? Yo acuso, yo pruebo, pero también a la inversa, ¿no? Va a haber la oportunidad de que el acusado pues también pueda desvirtuar las acusaciones o las pruebas que supuestamente, pues bueno, acreditan la infracción. Y esto, pues bueno, es en sentido equitativo. Posteriormente, la unidad técnica resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo. Va a haber un momento para el desahogo de pruebas. Concluido el desahogo de las pruebas, la unidad técnica de lo contencioso concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al denunciado o a sus representantes quienes podrán alegar en forma y aquí, fíjense, aquí está escrita o verbal por una sola vez y en tiempo no mayor a 15 minutos cada uno, ¿no? Entonces, de esta forma pues ya se lleva a cabo esta audiencia de alegatos, fíjense, este es un esquemita, ¿no? Que, pues bueno, está en un sitio viejito del PES, ¿no? Pero que, pues, nos permite tener una idea algo clara de, pues bueno, cómo se va desarrollando esta audiencia de pruebas y alegatos. Este sitio del PES era antes de la reforma de 2014, me parece, porque todavía dice por ahí, bueno, aquí ya no le puse, le recorté, este, bueno, pero el punto es que creo que todavía decía IFE, entonces, pero de todas formas pues nos da una claridad de esta audiencia de pruebas y alegatos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se da su desarrollo, ustedes lo podrán ver con mayor claridad, pues, en, ahora sí como no les comparta esta, esta presentación, pero pues bueno, aquí es importante que pues ya ustedes puedan ver que pues bueno, es importante este momento. Ahora, vamos a un aspecto que me parece sumamente relevante y que hemos anunciado en diferentes momentos y esto tiene que ver con las medidas, las medidas cautelares y bueno, para que podamos hacer que no solo hable Alexander y ver qué tal y cómo están. Ustedes, pues bueno, ¿quién me quiere cometer? ¿Qué, qué, qué, para ustedes qué son las medidas cautelares? ¿Alguien que tenga alguna idea de medidas cautelares? ¿No, nadie? Fernanda, por favor, oye, buenos, buenas, casi ya buenas tardes. Las medidas cautelares se dictan para evitar que se siga produciendo efectos negativos y actos requiamados, sería como lo equiparable en el juicio de amparo a una suspensión de actos requiamados y generalmente pues se utilizan más cuando son spots en televisión y propaganda trayectoria en radio donde ante inminente infracción se busca bajar de inmediato para que no sigan este como puedo decir para que no sigan escuchándose y vulnerándose y a norma. muy bien, muy bien, Fernanda, muy buenos, muy cierto lo que apuntas, pero ¿alguien más había levantado la mano? Disculpe, ¿alguien? ¿Valles? decía Valles. ¿alguien más había levantado su manita? Susana Pereira, por favor. Sí, fui yo, buenos días. Bueno, para mí son las acciones que que tienden a parar la acción que está violentando alguna situación, esas serían las medidas cautelares. Muy bien, muchísimas gracias Susana, te agradezco muchísimo. Ahora ya había Ramiro que también había levantado anteriormente la mano. ¿Alguien antes de Ramiro también levantó la mano? A ver, por favor. Jonathan, venga, Jonathan. Buenas tardes. Las medidas cautelares es una medida preventiva que tiene la finalidad de preservar la materia de lo que va a ser ya la materia o la resolución de fondo. Las medidas cautelares en materia de PES tiene pues esta es la única excepción en toda la materia electoral que tiene efectos suspensivos porque antes de que salgan al aire como dijo la compañera Fernanda si no más me equivoco que tiene que ver con spots en radio y televisión pues lo suspenden hasta que se analice la legalidad o la ilegalidad de esa propaganda electoral y si no tienen ninguna si no infringe ninguna ninguna norma electoral pues simplemente se se transmite pero una vez analizada si es que no infringe con alguna norma electoral. Muy bien Jonathan si efectivamente tienen esta cualidad de suspender una acción que se puede considerar tentativamente como inflexión recordemos que todavía no se da una resolución de el fondo sin embargo puede ser que esta conducta pueda pues bueno seguir a lo mejor lesionando y pues por lo tanto lo que se busca es que esta pues bueno por un momento se suspenda para evitar bajo la apariencia del buen derecho y ante la posibilidad de que se siga cometiendo esta infracción pues bueno limitarla. Ramiro lo veo te veo por ahí a ver coméntanos algo sobre las medidas cautelares No hace la mano maestro pero sí con todo gusto participo para mí la medida cautelar así señalando de esa manera tan general pues tiene que ver con el peligro en la demora el peligro en la demora que significa ese riesgo que se corre de que se siga conculcando alguna norma o derecho y que ponga también en riesgo la efectividad de un fallo o una resolución además del peligro en la demora tiene que ver con la apariencia del buen derecho que es un asomo a la legalidad o a la constitucionalidad de ese acto que se está denunciando maestro Muy bien perfectamente bien contestado Ramiro también muy bien apuntado muchísimas gracias a todos y Ramiro bueno ya señala una parte que es muy importante ahorita la vamos a ver el peligro en la demora este porque como recordamos este procedimiento especial sancionado pues surge de un proceso electoral donde se ha dado un clima de polarización donde pues el procedimiento ordinario pues no se resolvía con la rapidez o la prontitud de modo que pues existía una demora en la resolución para que impidiera que la infracción pues se siguiera perpetrando consecuencia pues bueno se determinó que pues lo si este procedimiento requería una rapidez debía de tener estas o bueno debían considerarse estas medidas cautelares les agradezco muchísimo Jonathan se quedó ahí tu manita levantada ok muchas gracias o no sé qué tal que querías participar de nuevo discúlpenme por mi voz me incomodo un poquito porque tengo una alergia a la temperatura es una cosa extraña yo no sabía que existía pero pero si existe entonces este me causa como incomodidad entonces si escuchan chistos a mi voz pues una disculpa bueno medidas cautelares vamos a retomar lo que señala primero Roldán Hoppa que pues bueno lo hemos tenido como invitado aquí en el tribunal electoral del poder judicial de la federación en muchas ocasiones es alguien que conoce muy bien de diferentes aspectos de la materia electoral y bueno en esta ocasión retomó algo sobre las medidas cautelares para Roldán Hoppa pues él señala que una de las carencias insistentemente señaladas del proceso sancionador ordinario en este proceso electoral 2006 que señalaba se refería a los instrumentos capaces de hacer frente de manera expedita de manera rápida acciones que alteraran la regularidad de los procesos electorales de ahí pues que era importante implementar medidas que permitieran precautoriamente prevenir y corregir tales prácticas y en consecuencia pues bueno lo que se consideró fue la implementación de medidas cautelares ¿no? ¿qué son estas medidas cautelares? pues son vías incidentales que no van sobre el fondo simplemente buscan evitar la irreparabilidad de algún daño ¿no? aquí lo que señalo es evitar daños irreparables en contra de aquellos sujetos relevantes para la contienda y el mismo proceso electoral y así pues pueden ser principios como puede ser la equidad en la contienda entonces aquí lo que estamos tratando de evitar es estos daños que estos daños sean irreparables el propósito es el cese de los hechos o actos que constituyan una infracción a la legislación electoral evita la producción de daños irreparables que se impida la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o cancele la vulneración de los bienes jurídicos tutelados sin que el procedimiento quede sin materia así pues las medidas cautelares las medidas de carácter cautelar tienen el efecto de mantener el estado que guardaban las cosas hasta el momento de la cocción de la conducta antijurídica o en su caso ordenar que ordenar su cese y ya tienen a tres finalidades aquí nuevamente esto recuérdenlo siempre siempre es muy muy importante las finalidades de las medidas cautelares son conservar como hemos visto la situación antes de la conducta de mantener el estatus quo de mantener puede ser la equidad en la contienda o el debido seguimiento del proceso electoral y anticipar también esto es importante anticipar porque también las medidas cautelares bajo el pautado pueden darse antes de que se presenten los spots entonces es también anticipar conductas que puedan enrarecer el desarrollo de la contienda electoral y así pues bueno para que el dictado bueno antes de llegar a esto pues ustedes van a pueden advertir bueno si ya sabemos que las medidas cautelares bueno van a tener esta idea de preservar la regularidad del proceso electoral impidiendo que las infracciones se sigan presentando o que en algún momento exista pues una irreparabilidad ahora bien pues bueno cuáles son los parámetros para que estas medidas cautelares pues se se implementen pues señalaba Ramiro algo muy importante la implementación de las medidas cautelares no va sobre el fondo no se decide porque se dan como ustedes en la autoridad administrativa entonces esta no está señalando algo sobre el fondo solo está advirtiendo que si puede existir una conducta que debe cesar ahora cuáles son los parámetros para que se puedan dar las medidas cautelares a eso vamos para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con los principios de legalidad fundamentación y motivación importante es primero que sean legales y sobre todo que tengan un fundamento y una motivación como habíamos advertido deben ocuparse cuando menos de los siguientes aspectos a la probable violación a un derecho es decir aquí estamos fíjense se está señalando probable violación a un derecho el cual se pida la tutela en el proceso y ve el temor fundado de que mientras llega la tutela jurídica la resolución de fondo desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama y esto pues lo cual como periculum y mora esto que ya había advertido Ramiro un ejemplo muy claro fue este proceso electoral de 2006 que hemos contado que es donde viene la génesis del procedimiento especial sancionador donde pues bueno en un momento se advirtió todos estos spots que se estaban señalando sobre un peligro para México y demás o sea en un momento a lo mejor cuando el procedimiento ordinario determinaba si se cometió calumnia podía ser o suceder que a lo mejor el spot pues ya había dejado de transmitirse en consecuencia pues bueno ya había llegado con retardo la resolución que pudiera poner una solución a la infracción en consecuencia pues bueno ya había se había presentado una lesión y esta lesión pues ya no tenía reparabilidad alguna por lo tanto lo que se está buscando con estas medidas cautelares pues como vemos es que pues bueno si existe algún alguna infracción que se esté lesionando algún derecho que se esté trastocando el proceso electoral que se actúe con prontitud esa es la la intención la prontitud para la actuación y bueno así la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección provisional y urgente a raíz de una afectación producida que se busca evitar sea mayor o de inminente producción mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la pretensión de fondo entonces aquí es donde vemos en tanto se discute el fondo vamos a tratar de implementar estas medidas para evitar que se siga dando esta afectación o que pues bueno provisionalmente pues podamos ponerle un freno ahora bien fíjense aquí recupero una sentencia la subred 32 2019 que pues bueno retoma un criterio que ya se viene desarrollado con anterioridad pero pues bueno aquí me parece que se explica con bastante claridad para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con los principios de legalidad fundamentación y motivación ay espérame la puse dos veces perdón aquí tenemos perdón atendiendo esta lógica el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a los criterios que la doctrina denomina como apariencia del buen derecho y el peligro de demora son los dos ejes que ya había señalado rápido la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que se conoce como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final sobre la apariencia del buen derecho fíjense como aquí se va a dar como una pequeña definición debe precisarse que esta apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada temeraria o cuestionable en tanto que el peligro de demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar ante el riesgo de su irreparabilidad como se puede advertir la verificación de ambos requisitos la apariencia del buen derecho y el peligro de demora obliga a que la autoridad responsable realice una evolución preliminar del caso concreto aunque no sea completa en torno a las respectivas posiciones enfrentadas a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas cautelares entonces aquí se debe de observar la apariencia del buen derecho y el peligro de demora y bueno pues aquí lo importante señalar que se deben de observar estas directrices bajo estos dos principios y por lo tanto pues aquí es importante verificar primero si existe el derecho cuya tutela se pretende esto es esto es esto es muy importante esta laminita por favor no la no la pierdan de vista porque pues bueno la medida las medidas cautelares pues si va bajo este peligro de demora no sé si es mi computadora pero se ve negra la pantalla ah sí porque he estado subiendo y bajando la presentación ok vale sí gracias te agradezco mucho sí mira ya se ve ahí ¿verdad? sí ahora sí ya se ve sí cuando cuando deje de presentarse sí estoy tratando de hacer esto para poderlos ver porque les digo que como no traigo monitor este me pierdo un poquito el no verlos y la verdad es que se hace se hace falta ¿no? este bueno señalaba yo que pues para el examen ¿no? de la solicitud de las medidas cautelares pues se deben de advertir los siguientes las siguientes directrices los siguientes puntos ¿no? y estos por favor sí tómelos en consideración primero se debe verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende posteriormente justificar el temor fundado de que ante la espera del dictado de la resolución definitiva desaparezca la materia de controversia lo que yo había señalado con este ejemplo de los spots a lo mejor yo señalo ¿no? que pues bueno en un spot pues bueno existe algo algún material calumnioso y pues bueno a lo mejor ya en un momento pues desaparece ¿verdad? el spot pero el daño ya está hecho así mismo bueno se debe justificar la idoneidad razonabilidad y proporcionalidad de la determinación que se adopte por lo tanto pues bueno debe estar justificado y finalmente pues bueno fundar y motivar si la conducta denunciada atendiendo el contexto en que se produce y dentro de los límites que encierra el estudio preliminar trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado si presumiblemente se ubica en el ámbito del olícito aquí es es bastante complicado este último punto ¿no? porque por ejemplo nosotros lo veíamos respecto de la libertad de expresión y un caso que señalábamos respecto de la calumnia es el caso donde pues bueno se advertía que en lugar de calumnia más bien teníamos ahí una suerte de fake news ¿no? entonces pues no es que ahí se acusaba que pues bueno había calumnia ¿no? pero pues más bien lo que se advertía era pues que eran fake news por lo tanto pues bueno a lo mejor en la etapa de las medidas cautelares bajo la apariencia del buen derecho pues se corre cierto riesgo de estar advirtiendo sobre el fondo ¿no? del asunto porque pues a lo mejor puedo decir yo oye sabes que pues estas medidas cautelares las otorgo o si las otorgo por justificar tal punto ¿no? y eso pues puede ser controvertido en algún punto ¿no? porque esa argumentación de la propia autoridad pues puede ser utilizada ¿no? a futuro ¿no? entonces hay que tener ahí cierto cuidado y digo son momentos Jonathan por favor gracias ahorita que mencionas el punto si si es algo complejo en materia del test porque yo creo que de manera indirecta pues casi tres hasta hasta tres veces se llega a analizar de fondo una problemática planteada porque en materia de propaganda gubernamental electoral pues lo que se analiza es la ilegalidad o la legalidad de esta propaganda si cumple con la normativa electoral pero pues en un momento en un primer momento en el momento de emitir o de dictar las medidas cautelares pues de manera indirecta se mete al fondo porque trata de analizar si esta va a haber alguna afectación o no después se vuelven a meter en la al momento de emitir la sentencia y otra vez cuando recurren a la sentencia que decreta ya sea inexistente o existente las faltas si si pues exacto si existe esta circunstancia y pues bueno incluso pues bueno se ha señalado en varias ocasiones tanto por consejeros del instituto nacional electoral como por los propios magistrados y como pues en ocasiones también ellos pues se meten en cierto tipo de problemáticas porque en este tipo de casos bueno pues cuando estás hablando de medidas cautelares es de bueno si estoy justificando advirtiendo si existe o no existe pero bueno nada más por arribita es como lo complicado de bueno yo nada más estoy por arribita viendo como que considero que con lo que apenitas tengo y sin sin darnos una resolución pues yo estoy señalando esto pero pues digo pues puede ser complicado porque pues en cierto momento pues si se puede advertir que pues hasta qué punto no este puede uno entrar hasta hasta hablar del fondo no muy muy cierto lo que apuntas y bueno pues bueno son particularidades que pues se han advertido sobre sobre el PES y por lo tanto en ocasiones cuando se han hecho algunas propuestas pues advierte que a lo mejor el PES tendría que ya ser resuelto totalmente vía jurisdiccional para evitar este tipo de particularidades claro está los inconvenientes de que el PES pueda ser resuelto por vía jurisdiccional plenamente pues tendrían que ver con que quien tiene todo el aparato para poder pues bueno poder hacer recorridos o recorrer con rapidez a acudir a lo mejor ya no solo propaganda en radio y televisión que es donde es mucho digo es parte del INE pero quien puede hacer estos recuerdos con mayor prontitud además también es el Instituto Nacional Electoral entonces pues la practicidad o como se pensó por parte del legislador tenía que ver con bueno pues poder hacer que el instituto bajo este aparato esta arquitectura que tiene pues pudiera sustanciar con mayor brevedad el procedimiento y que pues bueno sea ya una autoridad jurisdiccional la que pudiera resolver sin embargo pues bueno esto lo deja en estas suerte de situaciones particulares que pues se llegan a presentar y que pues bueno hay que tomar en cuenta respecto de las medidas cautelares así pues bueno aquí les apunto pues las la autoridad competente también deberá analizar de manera preliminar los valores y bienes jurídicos en conflicto justificando bajo la apariencia del buen derecho y el peligro de moda la idoneidad razonabilidad y proporcionalidad de la medida cautelar que se dicte y ahí es donde fíjense es como complicado se debe justificar la idoneidad razonabilidad la apariencia del buen derecho y el peligro de demora si se otorgan o no y ahí además de si indiciariamente se transgrede alguna disposición es decir bueno no estoy planteando el modo pero si indiciariamente pues ya existe alguna infracción o alguna violación al marco constitucional o legal porque recordemos que pues hay infracción que vienen desde la constitución o motivando las razones por las cuales se niega es decir si se otorgan o no se otorgan y pues bueno así pues tenemos que se han establecido estos criterios de la sala superior sobre las medidas cautelares y la finalidad de su tutela preventiva así como pues bueno si pues debe analizarse en sí mismo y bueno como deben analizarse estas medidas cautelares considerándose que pues bueno como ya hemos visto cuáles son las directrices también pues lo que se pide es que se analice primero la infracción y después el contexto para que pues pueda se tenga claridad de si pueden ser dables o no estas medidas cautelares ¿no? y bueno ya que hemos visto estas medidas cautelares me parece que ya que advertimos ¿no? pues que bueno ya estuvo esta parte de la audiencia de alegatos también lo de las medidas cautelares ¿no? lo que seguiría ¿no? en esta en esta ruta que sigue el procedimiento especial sancionador es que pues bueno si ya se otorgaron o no las medidas cautelares si ya se dio la prueba de alegato bueno perdón este ya se dieron la parte de los alegatos y pues bueno ya hubo ¿no? una investigación por parte del Instituto Nacional Electoral ya hubo diligencias entonces lo que sigue es la presentación o bueno que se realice el informe circunstanciado mismo que pues se enviará a la a la regional especializada ahora este informe circunstanciado ¿qué es lo que debe de incluir? ¿qué es lo que debe de contener? primero pues deben narrar sucintamente los hechos denunciados y las infracciones a que se refieran entonces aquí es importante ¿no? porque como vemos en todo momento se debe de narrar con claridad cuáles son los hechos y cuáles son las infracciones entonces son hechos y derechos ¿no? o cuál es el marco indicar las diligencias decretadas con motivo de la instrucción relacionadas con los hechos que se pretenden acreditar entonces esto es toda la actividad que realizó la este la autoridad sustanciadora es todo 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 no se puede escapar nada este y pues eso se debe de tener o dar cuenta en este expediente tres las pruebas aportadas por las partes y las recabadas durante la investigación entonces pues bueno ahí se también se presenta ¿no? qué fue lo que tuve al principio que es derivado de las investigaciones que realice cuáles fueron las pruebas recabadas que obtuve y fíjense aquí respecto de las pruebas recabadas es importante porque pues el Instituto Nacional Electoral pues bueno como autoridad en la materia pues bueno debe de echar mano de toda ahora sí que fíjense es interesante porque en ocasiones se piensa ¿no? que el Instituto pues no pues como que nada más le da trámite ¿no? en esta parte no al contrario o sea si hace ahora sí que todo un trabajo o trata de hacer todo el propósito de una autoridad investigadora ¿no? entonces pues sí cuando se presenta un escrito de denuncia una demanda pues echa a andar toda ahora sí que toda una maquinaria que a veces cuesta trabajo pensar que es de esa forma ¿no? o que se lleva bajo ese grado de diligencia y esto es así o sea en verdad hay que tomar en cuenta ya sé que ustedes pues bueno ya lo saben por el trabajo que ustedes desarrollan pero y con mucho más razón lo tienen en cuenta pero pues bueno todo lo que implica ¿no? en materia de investigación para para el caso del instituto o para incluso los locales ¿no? que no es nuestro tema pero pues todo lo que llega a implicar para la investigación de ahí que pues bueno cuando se presenta el informe circunstanciado este pues se da cuenta de toda esta también se da cuenta de toda esta labor que se que se realizó por la autoridad administrativa bajo pues bueno las competencias que tiene para investigar y pues que deben de ser parte de este informe circunstanciado ¿no? que pues bueno también se pone a disposición de los consejeros para su consulta a través de medios electromédicos y no sólo a los consejeros como señala aquí este artículo 63 del reglamento de quejas y denuncias también como advertía bajo este sistema que tiene el INE y la sala regional pues también lo pueden consultar los magistrados de la sala regional especializada ahora pues bueno ¿qué es lo que debe contener? dice una relatoría bueno esto es por la legipe señala así muy breve ¿no? relatoría de los hechos diligencias realizadas pruebas aportadas demás actuaciones realizadas y las conclusiones que sobre la queja o denuncia lleve a cabo la autoridad instructora eso es lo que se contempla es bien importante tomar en cuenta que en este procedimiento especial sancionador existen diferentes tipos de notificaciones y que se dan en diferentes momentos ¿no? no 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 este hay notificaciones que pues bueno tienen diferentes finalidades y de ahí que pues bueno aquí yo haya considerado importante señalarles pues bueno ¿cuáles son estos tipos de notificaciones? ¿no? hay notificaciones respecto a la investigación es cuando yo le requiero oye este no sé DIF bueno ya no sé de amarillo perdón este IMS ¿no? este ISTE o este Cedesol o tal autoridad ¿no? oye por favor mira necesito información respecto de esto ¿no? de este programa este a lo mejor un radio difusor local etc bla 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 no sé necesito esto ¿no? o pues todo lo que Facebook necesito esta investigación entonces hay este tipo de notificación respecto de las medidas cautelares lo que señalaba ¿no? de pues oye implementa estas medidas cautelares requiero estas medidas cautelares y demás pero también hay notificaciones que pues bueno solicita el Instituto Nacional Electoral a lo largo ¿no? de toda la sustanciación que se va dando la multiplicación a respecto de las partes de la ruta procesal también que se da y también pues bueno están las solicitadas por la sala regional especializada que tienen que ver con pues a lo mejor pues que se soliciten mayores diligencias que este pues bueno también tienen que ver ya con la con la resolución misma con la propia sentencia que determine entonces aquí lo que vamos a observar es que existen diferentes notificaciones y que pues ustedes deben de tener en cuenta aquí voy a entrar brevemente a violencia política de género porque pues considero que eso es es importante y que pues bueno debemos ocuparnos un poquito pues porque veíamos que ya también es una de las causales respecto al procedimiento especial sancionador bueno el artículo 474 bis que es un artículo que se que se incluye que es 2020 martes que es marzo abril de 2020 este corríjanme si me equivoco contempla lo siguiente dice en los procesos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género la unidad técnica ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento así como resolver sobre las medidas cautelares y protección que fueron necesarias cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad la secretaria ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias dos cuando la conducta infractora sea del conocimiento de las autoridades electorales administrativas distritales o locales de inmediato la remitirán a la secretaria ejecutiva del instituto para que ordene iniciar el procedimiento correspondiente tres cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o servidora pública el secretario ejecutivo dará vista de las actuaciones así como de su resolución a las autoridades competentes en materia de responsabilidad administrativas para que en su caso apliquen las sanciones que correspondan en términos de la ley general de responsabilidades entonces aquí ya tenemos un parámetro de actuación que debe de tener el instituto nacional electoral respecto de la violencia política de género y el contexto en el cual pueda darse ahora respecto de las denuncias si se debe de contemplar el contenido que deben presentar deben de tener el nombre de la persona el denunciante el domicilio la narración de los hechos ofrecer o exhibir las pruebas como sucede y en su caso las medidas cautelares de protección que se soliciten yo a lo que quiero llegar es a este a este formato fíjense este formato me parece muy importante porque pues el instituto pues bueno implementó este este micrositio ¿no? que es sobre violencia política en contra de las mujeres y pues bueno aquí nos explican qué es la violencia política los conceptos claves la queja o la denuncia qué es lo que debe de contener pero no solo eso sino que también nos presentan fíjense un formato ¿no? hay un formato para presentar una queja o una denuncia y miren quiero quiero que nosotros la podamos ver híjole no veo a nadie si están por ahí bueno una pestaña aquí está ok bueno lo que quiero ir es a este formato donde le damos aquí este clic y bueno se va a descargar vamos a esperar un segundo ya traemos el tiempo un poco medido pero bueno lo que quiero es que lo veamos permítanme un segundo vamos a ahí ya lo están viendo sí ok miren aquí es importante este porque fíjense ¿no? está este formato fíjense la verdad es que está muy muy bueno la verdad es que si en algún momento alguien puede necesitar un formato no solo para la denuncia política de género sino este con otros fines puede ser puede ser útil ¿no? entonces aquí tenemos pues que se dirige la lugar fecha la unidad de lo contencioso el nombre por su propio derecho ¿no? se comparece señalando el domicilio y autorizando para tales efectos a las personas autorizadas con fundamento y fíjense aquí ya viene todo el fundamento pacto internacional de derechos civiles y políticos convención de los derechos políticos de la mujer la convención de la CEDAO ¿no? y bueno ahí tenemos ese fundamento y aquí así como los citarse los fundamentos del POS o del PES ¿no? por medio del presente escrito vengo a denunciar así ¿a quién? ¿no? y ya los hechos fíjense está muy padre ¿no? porque aquí digo muchas veces hay escritos que van adoleciendo de algún de uno u otro elemento ¿no? hechos pues aquí se hace la relación muchas veces de la narrativa ¿no? que es importante ¿no? y pues bueno estos hechos ¿no? que pues qué tipo de afectación generó las medidas de protección si se considera que se necesitan medidas de protección ¿cuáles? ¿cuáles medidas de protección? las medidas cautelares optativo en el caso bueno del PES ¿no? y se requieren las pruebas fíjense aquí ya se señala ¿no? como que vamos a presentar de pruebas nosotros señalábamos ¿no? que pues bueno las pruebas que se advierten confesional testimonial bueno documental público-privada miren aquí es mi tema la técnica inicial miren en este caso presuncional legal claro ¿verdad? protesto lo necesario ¿no? y sobre todo pues bueno aquí en caso fíjense nada la delicanza del tema y la necesidad de tomar medidas urgentes se solicitan los siguientes datos a efecto de lograr una pronta localización de la quejosa ya está aquí un cuadrito ¿no? denuncia pos y bueno aquí tenemos este ¿qué va? documental tal tal denuncia PES aquí hay uno bueno se los dejo por vivo quería que lo conocieran me parece importante ¿no? y sobre todo porque bueno en el caso del PES pues si se puede retomar ¿no? como se da la presentación de una de una denuncia ¿no? y de todos los elementos como deben de cumplirse ok así lo vamos a cerrar detener esta presentación y vamos a regresar a la que nosotros tenemos ok y aquí bueno violencia política ahora es importante que pues ya creo que hemos visto esta ruta ¿no? que tiene el procedimiento especial sancionador y que pues bueno va culmina con la resolución del mismo en la sala regional especializada pues debemos advertir que existe un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador lo que les decía el denominado REP que se le conoce ahora pues que es un recurso pues aquí pongo rápido una definición que pues bueno vamos a acusar recurso de revisión esto ya también la procedencia de este recurso de revisión del REP nos señala el artículo 109.1 de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral es un medio de impugnación de carácter jurisdiccional que procede en contra de lo que señalábamos las sentencias dictadas por la sala regional especializada las medidas cautelares que emite el Instituto Nacional Electoral y el acuerdo de desechamiento entonces más bien aquí si lo pusiéramos por orden procesal sería primero contra el acuerdo de desechamiento posteriormente las medidas cautelares y finalmente la sentencia dictada por la sala regional especializada ¿no? y quien es competente para resolver este recurso pues la sala superior ¿no? ¿cuál es la procedencia? la procedencia legal ¿no? lo que nos señala el marco legislativo es sentencias emitidas medidas cautelares y el acuerdo ahora bien existen otras otras procedencias de procedencia que se han establecido jurisprudencialmente ¿cuáles son? acuerdos del Instituto Nacional Electoral o de la sala regional especializada en que se declaran incompetentes acuerdos del INE o de la sala regional especializada en los que se determina el sobreseguimiento de algún asunto acuerdos del INE que determinan la decisión de una queja acuerdos del INE en los que se efectúan requerimientos a las partes y finalmente acuerdos de la sala en los que se determina la remisión o devolución del expediente al INE entonces ahí jurisprudencialmente existen también estas vías de procedencia criterios criterios relevantes sobre procedencia pues tenemos bastantes y estos pues bueno la verdad es que no los agotaríamos en este momento pero pues si vale la pena pues echarle ahora sí que un ojito para pues tener profundidad sobre pues esta procedencia fíjense vamos a ver algunas nada más dice no es procedente la resolución emitida en un procedimiento especial sancionado por un tribunal electoral local esto es importante porque pues bueno aquí debemos de tomar en cuenta que pues en los procedimientos especiales sancionadores locales pues existe otra competencia entonces estos no se resuelven no son sustanciados por los locales y son resueltos por la sala regional especializada suelen tener de forma similar a lo que sucede con este PES federal pues y lo mismo se sustancia por el tribunal electoral local y se resuelve por el tribunal también local en este caso la impugnación se da pues en muchas ocasiones no se da por el REP sino que más bien por el juicio de revisión constitucional esta es la vía que se ha determinado entonces es es diferente ¿no? y pues bueno esta me parece que era la más la que me parece importante porque ahí determina la diferencia ¿no? respecto del orden local del orden federal ¿no? y sobre todo esta regla que es muy importante ¿no? pues a quien a quien le compete respecto de algo que pudiera parecer este que es del ámbito local pero también tiene cierta incidencia en lo federal pues bueno es a quien impacta ese es el criterio ¿no? en donde impacta en el proceso local o en el proceso federal ese es el criterio que se ha establecido ahora reglas procesales para la tramitación sustanciación y resolución del recurso se deben tomar en cuenta las reglas comunes señaladas en la ley general del sistema de medios de impugnación es decir las que aplican para otros juicios o recursos el plazo para impugnar las sentencias de la sala regional especializada en marco del procedimiento especial sancionado será de tres días entonces a partir de la sentencia de la sala se cuenta con tres días contados a partir del día siguiente en el que se haya notificado la resolución correspondiente aquí es importante señalar que en el caso de las medidas cautelares es diferente ¿no? porque estas fíjense aquí se señala de 48 horas pero aquí la cuestión está en que en el caso de las medidas cautelares va de momento a momento si si la sentencia sale a las pongámosla a las 11 de la mañana entonces son 48 horas a partir de de esas 11 de la mañana entonces así lo tenemos de momento a momento no no se aplica a partir de el día siguiente ¿no? y a su vez pues bueno como vemos para impugnar estas estas sentencias no se da la regla de los cuatro días que suele aplicar en en otros juicios o recursos en este caso lo que tenemos son tres días por la misma naturaleza del procedimiento especial sancionado entonces vemos plazos que son más más breves ¿no? y aquí lo tengo señalado ¿no? para la imposición del REP para impugnar sentencias de la sala regional especializada son tres días para impugnar los acuerdos de medidas cautelares en aquí es por 48 horas pero no olvidemos en este caso son de momento a momento ¿no? para impugnar el acuerdo del INE que determina la incompetencia o la decisión de procedencia son cuatro días ahí sí aplica la regla de los cuatro días así tenemos que los plazos para la interposición de alguna impugnación sí van a cambiar ¿no? entonces así tenemos cuatro días el acuerdo de incompetencia decisión tres días para las la sentencia y 48 horas para las medidas cautelares ahora ¿quién tiene legitimación para presentar este este recurso? el REP serán los partidos políticos a través de sus representantes los ciudadanos y candidatos por su propio derecho y fíjense aquí ya se señala ¿no? o a través de sus representantes acuerdo a este criterio que ya se había establecido y que en la ley general del sistema de medios el criterio que había señalado en 2015 se me olvida el número este y que pues bueno después fue retomado en la propia ley general del sistema de medios impugnación pero que no así pues tiene contemplado expresamente el reglamento de quejas y denuncias pero sin embargo pues bueno en esta idea de de pues bueno el acceso a la justicia ¿no? maximizarla pues bueno se tiene contemplado pues este derecho que tienen los ciudadanos a través de sus representantes ¿quién más puede interponer este REP? las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos a través de sus representantes las personas morales a través de sus representantes legales y finalmente los dirigentes militantes afiliados o adherentes o simpatizantes a un partido político ¿cuál es cuál es la ruta de sustanciación y resolución? pues bueno si es como habíamos visto acá ¿no? pues es hay algunos casos que es para impugnar este actos o acuerdos del Instituto Nacional Electoral y en el caso de bueno y también existe para la posibilidad de impugnar la sentencia de la sala regional especializada entonces así pues bueno vamos a tener dos rutas ¿no? en el caso de que sea respecto de actos o resolución del Instituto Nacional Electoral pues tenemos ahí que el Instituto ¿no? pues va a dar cuenta a la sala superior y va a mandar copia a la sala regional especializada esto es para que pues todos estén en la sintonía de cuál es la ruta que va a seguir este este caso ¿no? porque en muchas ocasiones pues digo así se llega ha llegado a suceder que se empalma en lo local ¿no? y en lo federal y pues puede ser que por alguna circunstancia ¿no? alguna de estas autoridades no tenga en cuenta ¿no? que ya se había presentado y pues bueno puede llegar a existir una doble resolución o que pues bueno el caso esté siguiéndose por dos vías ¿no? entonces esto es la intención es evitar este tipo de circunstancias sino que todas las OCRES estén enteradas de estos casos por lo tanto entonces si se presenta respecto de cuestiones del INE debe de hacerlo saber también a la sala regional especializada y a la sala superior incluso antes de que pues este llegue a los mismos llegue a las mismas ¿no? y bueno ya el INE pues va a presentar la demanda y los anexos los va a enviar ¿no? junto con el acuerdo impugnado y pues bueno va a presentar un informe escrito y pues toda la documentación atinente y así pues bueno finalmente pues ya cuando se está se tenga todo este expediente pues resuelve la sala superior en el caso de la sala regional especializada pues bueno se da aviso a la sala superior y también se marca copia al instituto nacional electoral posteriormente pues ya será la propia sala regional especializada la que pues haga la integración del expediente o sea integrando la demanda sus anexos las pruebas el acuerdo la sentencia aquí pues acuerdo la sentencia ¿no? y pues bueno aquí también se presenta un informe ¿no? que también se haya dado en el transcurso de la sustanciación de el este de este expediente así finalmente pues bueno la sala superior es la que resuelve y a su vez pues una vez resuelto pues aquí va a notificar es a la sala regional especializada y a las partes bueno así pues las sentencias ¿qué efectos van a tener? confirmar modificar revocar o anular el plazo para la emisión es dentro de los 12 días siguientes aquel en que se emitan y finalmente bueno la resolución debe dictarse con la oportunidad necesaria para hacer posible la reparación de la violación alegada la intención pues siempre va a ser esta tratar de que pues la violación la infracción pues no sea irreparable y aquí tenemos las notificaciones de las sentencias ¿no? qué forma se pueden dar es importante señalar que bueno fíjense dependiendo de cada uno pues se pueden dar diferentes tipos de notificaciones lo que habíamos señalado que también existen notificaciones a lo largo del procedimiento especial sancionado por parte del instituto nacional electoral por parte de la sala regional especializada que tiene que ver con la investigación que tienen que ver con asuntos procesales y en consecuencia pues es de diferente forma en la cual pues se se notifica a los involucrados aquí lo importante respecto a estas notificaciones y les quiero hacer notar es que en muchos casos por este sistema que existe ¿no? de este de colaboración con el entre la sala regional especializada y el propio instituto nacional electoral llega a ver algo que se llama es llamada de auxilio o apoyo llamada de apoyo llamada de auxilio en la cual el instituto la sala regional especializada le puede pedir al instituto le ayude a realizar alguna notificación de las que debe de realizar así mismo pues vemos que en la actualidad una de las formas pues ya se está todavía la ley general del sistema de misimpugnación todavía contempla el fax este el telegrama ¿no? o sea todavía está ahí contemplado pero este es importante señalar que pues en la actualidad ya cobra relevancia el que sea por vía de correo electrónico y que pues bueno esta es la vía que pues pues siendo el procedimiento por sus características la que pues vaya cobrando mayor preponderancia así mismo pues porque también bajo la idea de de la firma electrónica pues bueno esta también pues cobra muchísimo más sentido aquí ya nada más les pongo de esta cuestión del en línea que ya fue el fue el primer medio por el cual pues bueno se empezó a hablar de la justicia electoral en línea y bajo la cual pues bueno bajo esta experiencia que ya también en sala superior pues existían muchos sistemas electrónicos no para desde el ingreso el seguimiento de procesal de los expedientes que los expedientes también fueran electrónicos que existiera una salvaguarda de la información no un cifrado de los expedientes y que estos pues bueno no pudieran ser vulnerados en sentido alguno este ya existían también pues estos estos sistemas informáticos que pues bueno bajo la experiencia que ya se tenía en el caso del red pues bueno pues derivaron en lo que actualmente pues conocemos como el sistema de justicia en línea y que pues nos permite dentro de pues este el acceso a la a la red pues el poder el poder impugnar y presentar pues nuestra demanda o nuestra nuestra queja no entonces pues aquí les dejo esto de que es este sistema que se contempla y pues bueno la necesidad de esta fiel o o fidel no y pues bueno finalmente pues quiero quiero apuntar esto que pues ha señalado no el en un artículo de que presentó hace unos dos tres años el magistrado Felipe de la Mata quien pues le ha dado seguimiento al 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 pez porque pues como ustedes saben el magistrado de la Mata pues él él estaba justamente no la sala y pues bueno él pues ha visto la la evolución de este procedimiento no entonces es interesante observar que este pues el procedimiento ha evolucionado no de ya no incluso bajo la idea de nuestro modelo de comunicación política que fue el que le dio origen que estaba centrado en radio y televisión pues vemos que este modelo de comunicación política si todavía utiliza el radio y televisión y todavía se da el pautado pero si notamos que preponderantemente está migrando a las redes sociales entonces es es muy distinto y así pues la finalidad de este procedimiento especial sancionado pues ya ya opera bajo otro modelo de comunicación política ya no es aquel que nosotros en algún momento pues teníamos incluso en algún momento no sabemos si pues bueno esta llegada de las redes sociales no sé se mantenga y pues totalmente emigra ahí o se mantenga tal vez como un poco hasta la fecha pero la realidad es que cada vez van utilizando más todos los actores políticos precandidatos candidatos candidatos sin movimientos partes políticos este incluso otros agentes que buscan decidir en los procesos electorales pues utilizan las redes sociales y en consecuencia pues el red pues ha tenido que buscar otras formas pues para poder allegarse de la información entonces vemos este tránsito pero también hay otra evolución que ha tenido el procedimiento especial sancionado y esto es que pues ya no solo busca esta tutela ¿no? que mediante las medidas cautelares del proceso electoral ¿no? que en algún momento se apuntaba con este rol de ajopa ¿no? ya no es tanto estas actitudes que tengan estos actores políticos en el proceso electoral ya vemos que el proceso el procedimiento especial sancionador incluso pues ya ya se puede observar como un medio de defensa o de tutela mejor dicho de los derechos humanos así pues podemos ver como vemos ya la tutela de los derechos bueno del interés superior de los menores de grupos vulnerables también este y de violencia política en contra de las mujeres ¿no? entonces vemos este cambio que ha tenido este procedimiento especial sancionador ya ya podemos decir que ya no es una cuestión administrativa como en algún momento se llegó a dar ¿no? de quita el spot baja el spot este y ahí vamos viendo si dice algo si no dice no, no o sea en verdad o sea ha cambiado tremendamente este procedimiento especial sancionador y bueno pues ustedes que les digo ¿no? ya lo vieron a lo largo de las sesiones de este diplomado ¿no? de lo que implica el procedimiento especial sancionador en la actualidad y tal vez vislumbra hacia dónde puede dirigirse ustedes saben que algo que ha sucedido bastante en la historia de la justicia electoral en México es que está se ha anticipado con criterios a lo que el legislador pues pueda pueda otorgar en la materia o pueda legislar en la materia y pues ha presentado criterios ¿no? que a la poste pues se incorporan al marco constitucional o legal y pues y también de la protección convencional que pueda haber ¿no? entonces así pues podemos ver que si los parámetros actualmente sigue el procedimiento especial sancionador son en vía de también un medio de defensa de derechos humanos pues tal vez podamos ver ahí que pues pueda llegarse a seguir ensanchando la procedencia de este de este conocido pez ¿no? y bueno ahí les les voy a poner ahorita ya mi mi correo para aquellos que que no lo tengan alexander.reyes arroba te.mx ok si alguien ahí está mi twitter cualquier cosa también ya saben que que me pueden contactar por esa vía este se las dejo un segundito ya lo voy a a quitar pues bueno ya nos quedan solo algunos minutos de esta de esta sesión como ven pues bueno si nos tocó una un tema bastante procesal ¿no? es este un poquito complicado en cierta forma tratarle de dar pues cierta didáctica ¿no? hacerlo hacerlo más ameno yo espero de alguna forma pues no solo haberles planteado cuáles son los pasos sino algunos puntos a considerar y que creo que sí es importante darles un seguimiento más profundo porque inevitablemente no nos podíamos quedar en el análisis así tal cual del orden constitucional legal jurisprudencial y también de los criterios que se han establecido en cada una de las sentencias esos puntos que les he señalado son los que me parecen importantes a estudiar a seguir analizando esta clase pues definitivamente no pudo agotar todas estas estas particularidades que se señalan en toda esta complejidad ¿no? del marco que sostiene el sostiene al PES yo lo que los los invito es que fíjense hasta hay una actividad bien curiosa que van a decir ay Alexander ¿en serio haces eso? pues sí porque hay que hacerlo miren en serio han entrado al use electoral ¿verdad? bueno entonces como una actividad así pachanguera o de esas cuando uno no tiene ciertas cosillas que hacer en verdad sí conviene mucho entrar y ver cuáles son los últimos criterios ¿no? este así aunque sea nada más digo si hay no hay mucho tiempo aunque sea los rubros ¿no? ¿qué es lo que dicen? ya si se puede pues bueno leemos la tesis si si tenemos otro poquito de tiempo yo sé que no pero si tenemos hay que entrar fíjense porque a veces uno ve el criterio y como que no queda claro ¿no? listo en qué contexto pero uno ya entra a las sentencias ah mira ya entiendo por dónde va entonces hay que hacer también esa labor ¿no? de profundidad para que quede muchísimo más claro ¿no? y cobre incluso más sentido el marco constitucional legal ¿no? que convencional que puede estar alrededor ¿cuál es la justificación de los argumentos que ha dado la sala la sala superior? y uno mismo ya puede ir señalando ¿no? son contradictorios no son contradictorios si la justicia electoral está aquí no me pareció ¿no? aquí hizo falta esto aquello pero les digo es una labor que vale la pena hacerlo ¿no? entonces hay como distracción revisar el yus electoral ver qué es lo que está resolviendo la sala superior este cuáles son ahora sí que los argumentos que está dando en cada una de las sentencias por qué decide de tal o cual forma y también eso nos permite comprender cuál va siendo la evolución de los propios medios de impugnación cuál es el sentido que se les da legalmente y cuál es el que se les va dando jurisprudencialmente o de sentencia a sentencia ¿no? entonces eso es lo importante entenderlos y los entender yo sé que puede parecer a veces agotador porque cuando uno llega reciente pues o sea es una inmensidad ¿no? es una una mole ¿no? así y uno no sabe por dónde entrarle a cada uno de los temas pero pues bueno vale la pena de a poquito ir entendiendo estas estas dinámicas y que no y digo y que no es excepción el el pez ¿no? entonces pues yo los los invito estos puntos les digo yo me parecen importantes los que he señalado de las medidas cautelares sobre todo por toda la jurisprudencia que también se ha se ha desarrollado y que pues puede ser aplicable las excepciones que se dan de cuándo es procedente también el pez por qué casos los criterios que se que se van dando y pues bueno les les agradezco muchísimo su su atención para mí ha sido otra vez un gusto poder estar con ustedes yo espero que para ustedes también ¿no? este espero no quedar así como ay Alexander nos aburrió terriblemente en estas dos sesiones pero bueno he hecho mi esfuerzo les agradezco muchísimo y si hubiera encontrado otro material diláctico cine algo así de más pues lo hubiera incorporado voy a seguir trabajando en eso ¿alguien tiene alguna duda alguna pregunta en lo último? ¿no? bueno pues pues siendo así ya están próximos a terminar ¿verdad? ya solo quedan dos clases maestro si pues bueno este no sé por qué quedaron las reglas hasta el final pero bueno ya ustedes ya van a ser unos expertos en pez enhorabuena les reconozco el esfuerzo que ustedes hacen por conectarse por seguir formándose descubrir a veces o redescubrir alguna cosita que por ahí había quedado los felicito y pues bueno los como en muchas ocasiones sucede los sigo viendo en otros diplomados o en otros cursos de la escuela judicial los que espero pues bueno les sean de mucha ayuda quedo a sus órdenes y pues les deseo muy buena tarde buenas tardes maestro y muchas gracias gracias hasta luego hasta luego buena tarde gracias excelente día hasta luego bye